Apoyando la lista de Ramón Fernández, ¿cuáles son las fortalezas que tiene esta lista para enfrentar las PASO? En realidad, haciendo crecer, cambiemos, y yo siento que esto es un crecimiento de cambiemos. Tenemos una PASO que va a competir en Urlingham, y está bueno que distintas expresiones se sumen. Acá hay muchos orígenes políticos, gente que viene del peronismo, del Partido Fe, de la coalición, del radicalismo, muchos jóvenes, muchos independientes, gente obviamente del PRO que viene militando hace años, nuestros concejales, gente que está comprometida hace mucho tiempo. Y bueno, la gente decidirá cuál de las dos listas queda mejor posicionada, pero en definitiva, las dos juntas van a tener que trabajar a partir del 14, después de la elección, esa elección que se define la PASO el 13, las dos van a tener que trabajar juntas para hacer crecer a cambiemos. Y estamos a poquitos días, a nueve, diez días, un poquito más, de un primer paso, de un primer gran paso, donde se compite desde el espacio político, pero como decían recién, ampliándolo. Después, las urnas dirán quién ganó o quién perdió, pero todos estaremos al día siguiente trabajando para seguir haciendo crecer este espacio. Y acá hay una lista que la representa de manera perfecta. Diversidad, distintas miradas, distintas edades, distintos orígenes, distintas visiones políticas, distintos barrios, todo Hurlingham representado en esta lista. Y eso es lo que nosotros queremos. Nosotros creemos que plantea una mejor alternativa para Hurlingham, que la plantea para la Nación y para la provincia, y que además de lo que se juega hoy acá, necesitamos seguir sumando voluntades para que María Eugenia se sienta acompañada. Esta tarea inmensa que tiene la gobernadora nos necesita a todos trabajando, a todos sumando, porque es muy difícil hacer las transformaciones que ella está haciendo sola. Nadie puede solo, y mucho menos las tareas que María Eugenia está llevando adelante. Así que como intendente trato de acompañarla todo lo que puedo, pero también tenemos que crecer en los distritos que todavía no nos toca gobernar, pero seguramente a partir del 19 podemos hacerlo. Ramón Fernández, una lista inclusiva con muchos sectores, y que, bueno, en ese sentido se diferencia de la otra. Así es, en realidad esto también es producto del gran crecimiento que tiene Cambiemos en el distrito, algunas miradas que tenemos, pero que no va más allá de una cuestión mínima electoral, que es el tema de las PASO, que también es una ley que se referenció y se dictó para estas circunstancias. Yo creo que, como dijo nuestro referente político, compañero, y que realmente nos acompaña en todas estas cuestiones de trabajo y de gestión, después de esto vamos a salir fortalecidos y potenciados para que no quepa duda que en octubre nosotros vamos a ganar las elecciones en Urlingan, es decir, Cambiemos va a ganar las elecciones en octubre. Fernández, ¿cuáles son los principales problemas que le plantean los vecinos en la campaña? Una de las cuestiones más importantes y principales que pareciera, muchas veces se habla de la inseguridad, sin embargo en Urlingan se habla del tema salud. Yo creo que esto es fundamentalmente porque en Urlingan no hay un hospital, no hay un hospital de agudo, un hospital central que pueda realmente atender las necesidades y problemáticas de la salud de los vecinos de Urlingan. Creo que este es el motivo.